¡Hola familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal. Les estaba tratando de grabar un video anterior y cuando los quise pasar a mi computadora, el fallo no sirvió. No sé qué está pasando con mi cámara. Ojalá que este video sí funcione porque no tengo tiempo de grabarlos otra vez. Pero hoy vamos a estar hablando de mis 29 semanas de embarazo porque mañana ya cumplo 29 semanas. Yo sé que ya tenía mucho tiempo de hacerles... yo quería hacerles un video de mi embarazo, cómo va mi embarazo y todo eso. Pero se me ha hecho muy difícil hacer el video porque tengo tantas cosas que quiero decirles pero no sé cómo decirlos. Yo tengo un problema que no sé cómo expresarme. Yo me expreso más como en la escritura. Pero para decir cómo yo me siento no es muy difícil por mí. Pero vamos a hablar aquí así sin tener nada escrito. Lo que me venga a la cabeza les voy a compartir. Y sí, si quieren ver este video de mis 29 semanas de embarazo, siéntense, pónganse a gusto y vamos a empezar este video. Y si todavía no se han suscribido a este canal para ser parte de la familia Spanglish, no se olviden de suscribirse. También no se olviden de tocarle la campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un video en este canal. Porque aquí nosotros hacemos videos, hacemos vlogs y toda esa onda. Entonces sí, vamos a empezar con mis 29 semanas de embarazo. Ok, no puedo creer que ya tengo 29 semanas de embarazo. Este martes pasado tuve mi cita con mi doctora. Y en esta cita íbamos a hablar del día para mi cesárea. Porque si ustedes no saben, yo todos mis partos los he tenido por cesárea. Ya llevo 4 cesáreas, entonces esta va a ser mi quinta cesárea y mi última cesárea. Porque ya no pienso ponerme en riesgos de tener cesáreas. Yo he buscado tantos videos. He buscado personas que han estado en mi misma situación. Y he visto que hay mujeres que tienen 7, 8, 10 cesáreas. Lo más que he visto que una mujer ha tenido es 10 cesáreas. Y no sé cómo le hacen. Porque yo con esta quinta estoy con un miedo que no sé cómo controlarlo. Pero sí, va a ser mi quinta cesárea. Porque todos mis partos que he tenido yo han sido por cesárea. Yo tuve mi primer cesárea en el 2006. Porque mi hija Tatiana estaba muy grande para salir. Entonces me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Porque me habían reventado la bolsa de agua. Y nunca hice dilate. Y me estaba poniendo muy caliente ahí abajo. Entonces la doctora y la enfermera tenían miedo que iba a agarrar una infección Tatiana. Entonces me hicieron una cesárea. Entonces después al año y medio. Yo creo que al año me embaracé con Adrina. Y mi doctora como es una doctora. Yo pienso que mi doctora que yo tenía antes. Era una doctora que le encantaba hacer cesáreas. Es allí en la ciudad donde yo vivía antes. Es una de las mejores que hacía cesáreas. Entonces yo le pregunté a ella que si iba a tener otra cesárea otra vez. Y me dijo ella que cuando ya tengo yo un bebé grande. Que siempre mis bebés van a nacer grandes. Que no es cierto. Entonces me dijo que no. Que no podía tener una VBAC. Que es cuando uno tiene un nacimiento así vaginal. Después de una cesárea. Me dijo que no. Que yo no podía tener uno. Entonces como yo soy una de las personas que ok. Lo que diga la doctora. Yo dije ok. Deme mi cesárea. Tuve mi cesárea en diciembre del 2007. Todo salió perfecto. Salió bien. Y después volví a tener otra en el 2010. Que fue con Kaeli. Y después tuve otra en el 2013. Con Isla. Gracias a Dios. Todas mis cesáreas. Nunca he tenido complicaciones. Empeoraciones. Mis. El tiempo que me. Que yo para sentirme mejor. Han sido super super quick. Siempre. Siempre. Nunca he sentido tantos dolores. Después de las cesáreas. Al día. Ya estoy parada. Tuve cuatro cesáreas. En la cuarta yo creía que ya no iba a tener más bebés. Entonces salí embarazada con mi bebito. Que gracias a Dios salió niñito. Porque Dios es el que sabe cómo hace las cosas. Y cuando las hace. Uno hace planes. Y nunca sabe lo que Dios tiene planeado para uno. Salí embarazada. Y desde que salí embarazada. Déjenme decirle. Ha sido como una montaña rusa. Porque tuve una. Una llamada con mi doctora. Porque ahora. Uno de los miedos que tengo yo. Es porque no estoy viendo a la misma doctora. Que tenía mis casos. Antes que me ha hecho mis cesáreas anteriores. Entonces es como. Ya estoy en una nueva ciudad. Tenía que buscar a un nuevo doctor. Entonces eso es lo que me daba más pánico a mí. Porque yo ya tenía a mi doctora. Que siempre iba con ella. Cuando me embarazaba. Ya sabía mi caso. Nunca me decía. De nada. De no complicaciones. De nada de eso. Nunca me asustaba. Nunca me decía nada. De cosas que me podían pasar. Yo creo que ella tenía tanta confianza. ¿Es así se dice? Confianza. O confidence en ella. De lo que ella hacía. Que nunca me decía nada. Nunca me dijo. Para entre cesáreas. Ya está muy. Ya está muy dangerous. Para que tú puedas seguir teniendo cesáreas. Nunca. Nunca me dijo. Nada. Entonces ya cuando me vine aquí a esta ciudad. A vivir. Tuve que buscar una nueva doctora. Entonces ahí en el hospital que me voy a aliviar. La primera appointment tiene que ser por teléfono. Entonces me llama una doctora. Y me empieza a decir cosas. Y me hizo hasta llorar. Porque yo soy una persona muy sentimental. Y me dijo que yo y mi esposo teníamos que pensar. Qué íbamos a hacer. Porque era muy arriesgioso. Risky. Era muy risky. Tener otra cesárea. Que yo me podía morir. Me empezó a decir cosas como. Tú te puedes morir. Tu bebé se puede morir. Deberías de hablar con tu esposo. Y tener un aborto. Cosas muy negativas. Y yo dije oh my gosh. Cómo voy a ir a este hospital. Con esta doctora. Que no me cayó nada bien. Y yo dije no. No quiero ir con ella. Pero tenía que ir con ella. Lo bueno que en este hospital. Hay más doctores. Entonces gracias a Dios. Que cuando hice mi appointment. Ella estaba muy ocupada. Y nunca me pudo ver. Entonces me tocó otra doctora. Súper. Súper nice. Me encanta esa doctora. Entonces ya. Ya. Nunca la vi a ella. Y dijimos yo y mi esposo. Pues no. Yo dije no. Diosito nos puso a este bebé. Porque él tiene su razón. Que él lo puso. Entonces hablé con mucho. Con mis pastores. Y ellos me dijeron no. No te vayas a hacer un aborto. Porque Dios sabe. Porque él te puso ese baby. Él tiene un plan por tu bebé. Ya todo. Gracias a Dios. Todo. Todo me ha ido bien. No he tenido ninguna complicación. Lo único que tuve. Es que cuando tuve mi. Mi ultrasonido. Donde ven si. Los bebés vienen como. Con down syndrome. O vienen con un efecto. O cualquier cosa. Ellos vieron que mi placenta. Tengo un tipo de placenta. No sé cómo se dice. Se los voy a poner aquí en la pantallita. Pero ese tipo de placenta. Hace que el bebé crezca. Un poquito más despacio. Entonces. Me tienen que estar vigilando. El mes que viene. El 9. Tengo otro sonido. Que me van a hacer. A ver si el bebé. Está creciendo bien. Pero me dijeron. En ese otro sonido. Cuando lo tuve. Que solo es como. Un pedacito. Como que. Tiene. Como un fold. Mi placenta. Dicen que. Por eso. Dicen que tengo esa placenta. Pero dicen que las complicaciones. No son tan complicadas. Que ellos. No pueden estar tan seguro. Que. Lo que tiene la placenta. Hasta que. Saquen la placenta. Entonces. Dicen que a veces. Muchas mujeres. Tienen ese tipo de placenta. Y ni saben que la tienen. Hasta que. Tienen a su bebé. Entonces. Ya mi doctora. Me midió. Dice que mi pancita. Está creciendo bien. Que está en la medida. Que tenía que. Que estar. Y. Ya me dieron mi día. Que van a ser mi baby. Porque no quieren. Que me pase de 38 semanas. Porque dicen. Que puede ser un alto riesgo. Que yo me vaya. En labor. O que tenga cualquier dolores. Y no quieren. Que me pasen. De las 38 semanas. De embarazo. Pero yo sé. Que eso no es cierto. Porque yo he visto videos. Yo he hecho. Mucho. Mucho research. Y he visto mujeres. Que tienen parto natural. Después de cuartas cesáreas. Entonces yo sé. Que eso. Es pura. Cosas de ellos. Que uno no se puede pasar. De las 38 semanas. Entonces sí. Tengo mi parto. Listo. La pancita va bien. Los síntomas. Van bien. No sé. No. No he tenido ningún antojo. Casi a mí. En mis embarazos. No se me antoja nada. Siempre es lo mismo. Quiero comer lo mismo. Lo único. Que todavía. Tengo mis. Náuseas. Por ahí. Y tengo que masticar. Ustedes no saben. Cuántas. Cuántas cajitas. De chicle. Yo he comido. En este embarazo. El chicle. De peppermint. De menta. Es. Mi. Salvación. En este embarazo. Cada vez que me siento. Como que me voy a vomitar. Me meto un chicle. En la boca. Y me ha ayudado. Demasiado. Siempre tengo que dar. Un pomito de chicle. En mi bolsillo. En el carro. En la cartera. Donde quiera que yo vaya. Tengo que tener. Un pomito de chicle. En. Donde yo esté. Entonces. Si. El chicle. Me ha ayudado mucho. Nunca. No se me quitan las náuseas. Ya vivo con las náuseas. Las puedo controlar. Es. Vez en cuando. Que las siento. No son tan fuertes. Pero. Si las tengo. O. Tengo dolor de pierna. De mi sciatic nerve. Es tan difícil para mí. Voltearme a un lado. De voltearme a un lado. Para el otro. Oh. Es un. Una batalla. No puedo dormir en las noches. Me cuesta. Cuando ya llega la noche. Me da como stress. Porque. No se donde dormir. A veces duermo en este sofacito. Que tengo aquí en el cuarto. O duermo. Abajo. En el sofá de abajo. Ah. Lo bueno es que la barba trabaja de noche. Y los días que él trabaja de noche. Duermo yo solita en la cama. Y acomodo las almohadas como yo quiera. Entonces. Duermo bien. Pero ya los días que él está aquí. Es. Una batalla. Porque no puedo apoderarme de la cama. Ah. Pero si. Ahí la llevo. Ah. A veces. Duermo. Sentada. Como. Yo siento más a gusto. Y yo duermo. Pero lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo. De las canciones. De las cosas que ahorita me están ayudando. Y me están motivando. A seguir positiva. Y seguir creciendo. Creyendo en Dios. Y creyendo que. Y saber que él es el que está. En control de lo que me va a pasar. Y. Por una razón. Estoy yo en esta situación. Como creyente de Dios. Yo le dejo todo. Todo en la mano a él. Entonces. Una de las canciones que mucho. Mucho me está ayudando. Y que me encanta. Escuchar. Y que me ayuda a relajarme. Y saber que yo no estoy en control. Que solo él sabe lo que me va a pasar. Solo él sabe. Que lo. Como está mi vida planeada. Es la canción de. Dios de lo imposible. Por. Marker Burnett. Pero yo la escuché. Cuando la cantó Christine Clario. En su corcierto. Y las palabras que me encantan. De esta canción son. Se las voy a compartir. Si no. Les voy a dejar el link. Abajito del video. Para que pasen a verlo. Y la escuchen. Porque es una canción. Super poderosa. Y me encanta. Esa canción. De. Alabanza. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres incansible. Eres incansible. Soberano. Tuya es. Toda la flor. Y me encanta. Y me encanta. Es una de mis favoritas. Como les dije. Se las voy a dejar. Abajito. Porque si ustedes están pasando. Por algo difícil. En su vida. Pasen y escuchen. Esta canción. Y van a ver. Como esta canción. Les va a ayudar. A superar. Y les va a ayudar. A darles esperanza. Porque nada. Es imposible. Para Dios. Nada. En este mundo. Es imposible. Para él. Y él todo lo puede. Y a veces. A nosotros. Se nos olvida. Y se nos mete. Entra. Nuestros. Nos entra el miedo. Nos entra las dudas. Y todo eso. Entonces. Tenemos que tener fe. Y confianza. Que él. Todo lo puede. Y que no hay nada imposible. Para Dios. Otra canción. Que también me encanta. Y que mucho. Mucho. Me ayuda a mí. Y siempre que la escucho. Hasta lloro. Y la canto. Con todos los pulmones. Que tengo. Es la canción. Alaba a Dios. Es una canción. Yo creo que ya. Tiene mucho tiempo. Es una de las. Canciones antiguas. De alabanzas. Pero es una canción. Que tiene un poder. Que. No. No se entiende. Es una canción. Que siempre que la tocamos. En la iglesia. Que siempre la tocamos. En cualquier evento. Que tenemos. Es como que. Se siente. La presencia del Señor. En ese lugar. Y es una canción. Que me encanta. Las palabras. Son tan fuertes. Y tan poderosas. Que. No lo puedo explicar. Pero les voy a dejar. El videito abajo. Para que también pasen. Si quieren oír. Esa canción. Y la parte que más. Me gusta. Es. Oh alaba. Simplemente. Alaba. Estás llorando. Alaba. En la prueba. Alaba. Estás sufriendo. Alaba. No importa. Alaba. Tu alabanza. Él escuchará. Dios va al frente. Abriendo camino. Quebrando cadenas. Sacando espinas. Manda a sus ángeles. Contigo a luchar. Él abre puertas. Nadie puede cerrar. Él trabaja. Para los que confía. Camina contigo. De noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Oh my God. Esas palabras. Son tan fuertes. Y a mí. Ay. Siempre que la escucho. Me ayuda mucho. Esa canción. Entonces como les digo. Se las voy a dejar abajito. Si. Las quieren escuchar. Ahí abajito. Les voy a dejar. Los. Links. Para. Para. Los videos. Y otra. Otro. Otra cosa. Que también me. Me ayuda mucho. Es leer la Biblia. Y. Un verso. Que se me ha pegado. Desde el principio. Desde el principio. De mi embarazo. Y algo. Súper. Súper chistoso. Fue que yo leí. Este versículo. De la Biblia. Antes de hablar. Con mi pastora. Y cuando. Yo hablé con ella. Ella me dijo. Este versículo. Y yo me quedé. Como wow. Cómo son las cosas. Y es en el. En el libro. De felipenses. Felipiens. Y es el. Verso 4. Del 6. Al 7. Se los voy a leer. En español. A ver si no lo machaco. Un poquito. Pero después. Se los voy a leer. En inglés. Y. Dice así. Dice. No se inquieten por nada. Más bien en toda oración. Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones. Y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y en inglés dice. Do not be anxious about anything. But in everything. By prayer and petition. By thanksgiving. Presenten your presence to God. And the peace of God. Which transcends and understandings. Will guard your heart and your mind. In Christ Jesus. Entonces si. Esas son cositas. Que me han estado ayudando a mi. Durante este embarazo. Eso va a ser todo. Para estas 29 semanas de embarazo. Si les gustó este video. O quieren ver más de mi embarazo. Y como voy en estas semanitas. Que me queden. Déjenme saber abajito. En la cajita de descripción. No se olviden de suscribirse. Comentar. Y si ustedes tienen unos consejitos. Para ayudarme a mi también. Déjenmelo saber abajito. Que les ayuda a ustedes. Cuando ustedes tienen miedo. Cuando ustedes sienten ansiedad. O cuando ustedes están pasando por pruebas de la vida. Déjenme saber que les ayuda a ustedes. Y si amigos. Que Diosito me los bendiga. Me los guarde. Y me los cuide. Donde quiera que estén. Y que me estén pasando un bonito día. Los miramos para el próximo video. En este canal. Adiós. Bye.